Y vamos a subir a primera. Y cobre del que quiera robarnos la ilusión. Juntos, podemos. Repito. Hombre. Noticia que ha salido en los últimos días respecto a la construcción de una mezquita en el alto del monte Magdalena. ¿Qué le parece a usted? Pues a mí me parece genial. ¿Qué pasa? Soy el secretario del Magdalena de Morcí. Este año estamos en segunda. Hola, me llamo Cholo, tengo 26 años, soy del entrego y trabajo en una empresa de limpieza. Puntos, jodemos. No, no, corto, es que vaya fe, tío. Es que vaya fe, es que me río, tío. Repítame de puntos, jodemos. Grita, ¿no? Igual que antes, pero... Un poquito de furia, puntos, jodemos. Sí, sí, una furia. Es que me da la risa, tío. Venga, va, no. Cuando tú me digas, ¿eh? ¿Vale? Hola, me llamo Cholo, tengo 26 años, soy del entrego y trabajo en una empresa de limpieza. Puntos, jodemos. Ah, qué mal, chaval. ¿Qué pasa? Soy el secretario del Magdalena de Morcí. Estamos en segunda regional, pero este año nos vamos a primera. Y pobre el que quiera, robarnos la alusión. Juntos, jodemos. ¿De qué lado? ¡Puntos, jodemos! Y juntos, podemos. Juntos, jodemos. Y juntos, jodemos. Oye, puntos, jodemos. Ah, puntos, hombre. Oye, que haces una borrachera. ¿A dónde tú me digas? ¡Puntos, jodemos! Bueno, soy Foyo, tengo 22 años, vivo en Puebla de Cero. Trabajo en sector de cerejería y metal y... Sí, oh. Soy el que está negociando con el jeque árabe. Vamos a vender el equipo. ¡Qué perra esas gallas! Me acuerdo de más. Juntos, podemos. ¡Juntos, podemos! ¿Otra vez? Juntos, jodemos. Y puntos, jodemos. Ya sé. Está. ¡Pero, pero! Juntos, 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 juntos. Bienvenidos! Juntos.